¡Mira! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esta va a durar más para mi casa? ¿Esta va a estar aquí? Ah, pero mira, a ver. Mira el hierro. ¡Ah, guano! ¿Qué está desayunando, Sabi? Aquí hay unos pancakes con salchillas. Cubo de manzana. Cubo de manzana, compa. Bueno, ayer nos pasó una tragedia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te pasó. ¿Qué pasa? Que yo no te mandé a ti abrir la ventana, hermano. Yo no le mandé a ustedes abrir ventana. Bueno, señores, me pasó una tragedia a mí o al grupo, lamentablemente. Bueno, nos vamos a enseñar. Xavier ahí, agarrame la cámara un momentí. Ya miren muchachos, lamentablemente la cámara se me cayó de un octavo piso. Y quedó en pedazos. Pero bueno, miren, el body está completo. El sensor pareciera que está completo. Y el lente, sí es una lástima. Miren cómo quedó. Un 16-35. Botado a la basura. Increíble. Pero bueno, pues gracias a Dios aquí en Estonia. Tenían una cámara nueva, así que podemos ir a Rusia. A pasarla bien y seguir filmando contenido para ustedes. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!